Viene con una remera de Nirvana para cagarse en todo. ¡Fuerte el aplauso a Nicolás Iversabal! Gracias, papá. ¿Todo bien? Venís de medio en medio, ¿no? ¿Cómo viene? Estoy de gira, sí. Y no precisamente la gira mortuosa, la metáfora. Pero bien, ¿cómo llevas esa gira primero mediática? Muy contento, sí. Bien, justo hoy el día Charlie explotó todo. Como que venían bastantes notas, hoy explota todo. Mañana hay más, pero va bajando la marea. Pero contento. Es la primera vez que sacó un libro sobre Charlie García. Se ve que es más convocante que cualquier otro libro de todos los que saqué. Bueno, Nico, gracias por venir. Segunda vez acá en Después de Transfiro. La primera fue virtual. Ah, virtual, es verdad. Se veía muy bien. Tenía buen Wi-Fi, Nico. Me elogiaron el fondito. Sí, muy estético. Y bueno, muy YouTuber. Era como un Tiny Desk versión de tu casa. De hecho, cortamos la entrevista y visteis diciendo Che, es como en el fondo. Escuchaste, te quedaste... Me quedé como, vale la pena armar esta escenografía. Nico, tenemos ganas de repasar un poco, hablar de Charlie. Lo que quiero. Y empezar como cronológicamente de pendejo pendejo. Charlie, erudito musical, música clásica. Recibió a profe de piano de chiquito. ¿A qué edad? 8. Voy a prender el aire. ¿8 años? Sí. Posta. Guau, es una banda. Mal. Bueno, pero... Profe de piano. Su oído absoluto, aparte. Sí. Mucho Beethoven, Mozart. Ahí de pequeño. Hay unas fotos tocando. Hay unas fotos en el libro de esta noche toca Charlie de Roque de Pietro. Hay fotos de los temas que tocó Charlie en su primera muestra, digamos, de piano. Y era Beethoven, Mozart, Chopin, como todos arreglosos. A los 8 años. Sí. Se recibió. Sí, sí. Como un profe. Existe un profe de 8 años, boludo. Tipo un chão de 50 años y voy. Estoy bueno de empezar piano. Bueno, mi profe. Empezó de la panza. Empezó ya. Ya tocaba en el... Estuvais cobrando la cuota. En el... Claro, sí, sí. Y él era como... Un prodigio, prodigio. Claro. Oído absoluto, prodigio. Todo. Y él era como un niño correcto. No era el niño que te imaginás Charlie revoleando. No, barriaba de chiquito. No, no. Claro, era como tranquilo. Y super aplicado. Super aplicado. Hasta que escuchó a los Beatles y le explotó la cabeza. ¿Eso fue así? Le cambió la vida a los Beatles. Porque son unos tipos rockeros, psicodélicos, con orquesta, que mezclaban música clásica con rock. Cierta cosa más académica. Le abrió la cabeza a Charlie para hacer algo más pop, digamos. Claro. ¿Sabés en qué año lo escuchó? ¿Cuándo fue? ¿Qué cuenta él? Él siempre habla mucho de Help, que es del año 65. El disco de Socorro, digamos. Traducido como Socorro. Es tremendo. Que está en la tapa saltando, la película, todo. Incluso la frase de Sino Morse es algo que dicen en la peli de Help. Claro, peliculón. Help es la de Ringo, el anillo de Ringo, ¿no? Sí, sí, sí. Tremenda peli. Ya de chiquito, Charlie está marcado como su futuro, su camino está de chiquito. Claro. Nunca se disforcó, nunca ha tenido otra carrera, más que el secundario, el damas o el centeno y la colimba un tiempito que tampoco duró mucho. Es salvado tener esa vocación, decir, yo quiero ser esto, lograrlo y ser hoy una figura recontra remil, re reconocida argentina. O sea, un camino larguísimo, marcadísimo, increíble. Sí, pero podía haber sido dos caminos, uno más clásico. Sí, también. Margarita se llamaba. Marta Gerich, una Marta, un Marto. Claro. Marto. Que también por ahí le iba a romper ahí. Seguro. Margarita se llamaba su profesora. No me acuerdo. Bueno, es una profesora que la leímos en el libro que vos me regalaste. Margarita. Margarita. La entrevistaban, de hecho, en el libro este que te decía, de Rocco Di Pietro. Y también entrevistaba a compañeros del colegio que no sabían que Carlos Alberto García Moreno había sido después Charlie García. Ah, como que no lo tenían asociado. Era un enanito, claro. Vos, un chabón de tu jardín de infantes que después la pegó y terminó siendo Maratea, por ejemplo, no lo tenías, que era Maratea. Claro. Qué sé yo. Saludos a Maratea también que está escuchando. Por si estás juntando plata para algo. ¿Y sabés cómo fue el encuentro con Nito? En el colegio, en el Damas o Centeno. Ellos tenían como dos bandas paralelas y tenían varios amigotes. Tenían baterista, bajista. Eran unos quinceañeros. Claro. Y empiezan con algunos temas ahí y se va un poco profesionalizando hasta que nace Suis Generis como juntando dos grupos. Con Almendra había pasado parecido, que eran como alumnos del San Román, con Espineta y sus amigos. Y Suiza se hace fuerte en el 72, en el minuto de 72, que si robinamos la película son 52 años ya de un Charlie profesional grabando cosas, en el 72, que ya empiezan a tocar y que sale, graban el disco Vida, que tiene Canción para mi Muerte, que eso podría ser quizás el principio de toda esta historia loca. Más allá del piano y la formación, profesionalmente o públicamente conocemos al Charlie de Canción para mi Muerte. Claro. Que ya de por sí es un tema, para un chico de 20 años componer ese tema es un montonazo. Dicen que lo escribó en la colimba, ¿no? Sí. A punto de morir, él creía. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Medio post-mortem también, medio post-mortem, aunque ya de chiquita empiezan a hacer allá que se van a morir. Sí. Pero sí, que tuvo un ataque y que también se hizo pasar medio por esquizofrénico y que sintió eso, que se iba a morir y compuso ese tema. Es loco que Canción para mi Muerte sale en un disco llamado Vida. Claro. Ok, bueno, las dos cosas. La vida, la contradicción. La vida y la muerte, bueno, en ese chico de 20 años, pelo largo, anteojos, todavía no tenía el bigote, obviamente. No tenía el bigote. Ahí estamos viendo imágenes. Es el Charlie. Bueno, esto es Barrock, minuto de 72. El festival Barrock es de Buenos Aires Rock. Mirá, ahí está. La película... ¡Qué hermoso! Acá también está... ¡Qué pedazo, Nito! ¡Sí! ¡Tremendo! ¡Qué facha, Nito! Tremendo. De hecho, Nito está como el cantante adelante y el otro está atrás. Charlie, medio tímido. Anteojos, ¿ves, Tavo? Mirá, se cortó cuando se afeitó, ¿no? Sí. Charlie. Ajá. Tiene como tajitos. Está de espalda al público. Es otro Charlie, re tímidos. Eso, en esa época él era muy tímido. Era como tranquilo. Pero a la vez es el compositor de todo. Después se le dio vuelta la carrera porque el tipo que componía y cantaba y tenía que pelar y poner el cuerpo, digamos. Y ponerse como frontman, digamos. Como frontman, totalmente. ¿Y en qué época...? Es que ven filmados. O sea, que hubo una calidad de registro de 72. Lo filmé todo yo. Sí. Con el celu. Con el celu. Con el celu. Un woodstock, boludo. Mirá esos looks de rojos. ¿No me acuerdo? La espalda, él se ve la espalda, chavo. Mirá. Flaquito, ¿eh? Qué cinturita, ¿eh? Cinturita. Falta un poquito de calistenia. Esto es el principio de todo. Para mí el punto cero de Charlie, o por lo menos públicamente, a nivel fama, empieza con esto. Noviembre de 72 en Agronomía, donde está Malvinas Argentinas. Claro. Ah, mirá, ¿era ahí? Era ahí. Estos hippies. Estos hippies. Mirá, vos estás vendiendo las... Mirá, yuteri. Oh, los granitos es. Oh, qué leuco. Qué hermosa época. Bueno, amor y paz. Hermoso. ¿Y Sweet Generis cuándo termina? 75. 75. Él tenía 23. 23, pendejo. Sí, de hecho, Sweet Generis es vida, que te decía recién. Claro. Profesión de invierno, 73. Pequeñas anetas a las instituciones, 74. Y la despedida, 75. Son como tres años, como te ataca uno por uno, muy, muy fructífero. Y la despedida es en Luna Park. O sea, a lo grande encima, ¿no? Es que de todos esos años de remarla, hacen una doble función la misma noche. Está la película, obviamente, Adiós Sweet Generis. El disco en vivo, dos volúmenes. Y es un fenómeno de rock nacional o rock argentino muy fuerte. Empieza ahí, más que todo. Es una revolución masiva, quiero decir, ¿no? Lo retrataba en la revista Gente. Sí, 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 claro. Ya era más de nicho. Sería más popular, claro. Sí, ya era más por fuera de todo nicho. Y al toque ya empieza con la máquina de hacer pájaros, que es el libro que saqué ahora. Y la máquina... Esto es la máquina, justamente. Está cayendo la máquina. Mucho de yes para mí. Mucho de yes. Y en es Génesis. Génesis. Charly tiene remera suya, él mismo, pintada. Que leen. De la máquina. Basta Rica por ahí. Basta Rica, eso. ¿Quiénes estaban en los superpoderosos de...? En el supergrupo. Cutaia es el de la izquierda, que tocaba ya en Pescado Rabioso, increíble. Basta Rica en el medio, guitarrista. Moro. Moro. Que después toca en Ceruz Girán, así que lo sigue acompañando a Charly. Y José Luis Fernández, el bajista, que tocaba en Crucis antes, que también era un grupo sinfónico. Esto es 76, 77, es el Charly en su pico de música. Tema largo de 10, 15 minutos, separados en partes, partes instrumentales. Este, mirá esta es facha. Yo quería... Ah, ¿esto es la máquina? Sí, mirá la facha. De fotones. Empieza el Charly con bigote, ya. El bigote, esta es una pregunta que lo deben saber. ¿Tiene un lunar o se lo tenía? No sé. ¿Cómo? O porque es blanco, mitad negro. Sí. Por vitíligo. Ah, porque tiene vitíligo. Tiene vitíligo. De hecho, José Luis Fernández también tiene, o desarrolló en los últimos años, vitíligo y es loco que en dos bandas haya dos personas con vitíligo, ¿no? Mirá. Con la piel así que se le va cambiando de color. ¿Y sabés en qué estaba, Charly? El puchito, me maté. Puchito. Gran foto. Te tiro una facha así nomás, como salgo posando, sacame una foto como que soy un músico del momento. Sí, ¿no? Espectacular. ¿En qué estaba, Charly, cuando creó la máquina? Bueno, ya estaba más el protagonista, ya era su banda. Más lisérgico. Sí, más lisérgico. Más al frente. Y estaba con María Rosa Giorgio también. Ah, me sé. Que se casan en la época de la máquina, se separan al poco tiempo. Ah, se casan ahí. Poco tiempo, sí, sí. Tienen a Migue, el hijo Migue. Sí. Cuando toca la máquina en el coliseo se repartían unos chupetines como ternura para... Más familiero. Para una... Claro. Re lindo. Chupetines porque nació Migue, nació el hijo del cantante de la máquina. Re lindo. Después se separa y conoce a Soca Pederneiras, una bailarina muy jovencita brasileña que venía acá a una obra de teatro a bailar. Y también se enamora, empieza a pensar en Brasil, se va a bucios, se para la máquina, arma a Cerú Girá. Ahí arma Cerú. Claro, con David Lebon. Claro. No para nunca. El loco, yo siempre digo que apenas termina una banda ya está pensando en la otra. No es que se espere y dice, bueno, me tomo un tiempito y ya está pensando. El loco siempre está más adelante. Por ahí pensaba mismo estando en la otra banda que iba a ser. Obvio. Y cuando termina a Cerú, solista también al toque encima. Claro. Pero el amor por María Rosa Giorgio fue como su gran amor. Sí, es la que formó pareja, digamos. Soca también, tuvo varias, pero María Rosa fue la única que tuvo un hijo. Claro. Y después está el tema ahí novelístico con Nito. Obviamente. Eso está blanqueado. Siempre era mucho chisme eso, pero en el libro de María Rosa, que yo lo cito, es muy fuerte, es lo que cuenta. Habla del tipo de sexo que tenían juntos y que después estuvo con Nito y que Charly le dijo, la venganza será eterna. Le dijo, está todo bien, pero... La venganza será eterna, le dice a María. Sí, así Dolina se le ocurrió el programa. Casi, casi, pero... Ah, mirá. Viene de ahí, no, mentira. Pero imaginate, o sea, estuvo con los dos cantantes de su género, digamos, ¿no? Claro. Tuvo sus vínculos. Ninguna boluda. Ella después se fue con los desconocidos de siempre. Exactamente, cantaban los desconocidos y antes estuvo en el disco Por Sui Gieco, que no lo nombramos, pero es un supergrupo de ese momento. Como los Traveling Wilbur's. Sí. Ahí de acá. Es un Dream Team. Por Sui Gieco Sport, de Porchetto, Sui de Sui Géneris y Gieco de León. Entonces es un solo disco que lo graban, tocan poquito en vivo, tres veces, aún no lo cuenta como parte de la escografía como formal de él, porque no lo presenta mucho, porque es en paralelo a sus proyectos. Pero tiene el Phantom of the Canterville, quien tiene unos cuantos temazos y es muy hippie, muy campestre. La tapa están todos ahí tirados en el bosque. En el bosque, sí. Es re lindo. Ese disco es lindo, pero es para muy fan de Charlie que tiene que llegar hasta eso. Viste, uno va carbando y llega hasta ese Charlie de proyectos paralelos. Sí. ¿Y sabés por qué se separó la máquina en que estaban? ¿Qué pasó? Había unos celos por el nombre que decía Charlie y la máquina de hacer pájaros, o García y la máquina de hacer pájaros, y ellos decían, ¿somos la banda de él o somos la máquina de hacer pájaros? Había un poco de quilombo con eso y después Charlie ya estaba... Podrió de eso. Duró poco. En el libro leí que estaban discutiendo eso y él se compra un whisky y le dice, pónganse como le quieran, la loncha de su madre, se baja y se va caminando. Sí, quédense ustedes con el nombre, que es lo más forro que puede ser porque no van a seguir sin él. Claro, sabiendo. Es tipo los redondos en el India, no sé. Entonces él se va a la mierda y chau, y la máquina no puede ser sin él. Yo le pregunté a todos si hubo un ensayo o una prueba o algo, y no, ni daba. Sin Charlie era como... ¿No hicieron ningún intento? Nada, no, no. Había mitos que decían que hubo un intento de ensayos. Imagínate el ensayo. Como, bueno, la fruta que te encanta el guitarrista. No sé, como, malísimo. Cero Carisma, y el que compone la mayoría de los temas era Charlie. Yo creo que la máquina encuentra como buenos instrumentistas, pero no engancha o no congenia tanto con la composición. En cambio, con Cerú Girán tiene a Lebón, a Pedro Aznar, que son todos unas bestias. Y sale Seminare, ponele. Seminare, esto, bueno, esto, 78. Esto sale en la revista Expreso Imaginario, Dictadura, La Máquina también tiene muchos temas con la dictadura, obviamente. Cerú Girán también. Y Cerú Girán, eso, se forma en Brasil. Sí, en la alegría, además, ¿no? Porque se alquilan una casa, la pasan bien con su familia. Frente al mar, ¿qué más quieres? Componiendo ahí como, quiero ver, quiero entrar. Te salen esos temas. ¿A quién no le salen unos temazos frente al mar? Claro, a cualquiera. ¿Quién no compone? ¿Y eso cómo fue? ¿Sabés algo de eso? Estaban con toda la familia, ¿no? Con los pibes. Sí, con las parejas. Y ellos estaban unos meses ahí esperando a que les manden los instrumentos y los equipos y tardaron unos meses, así que estaban como medio varados. Charlie habla mucho del SD, el SD en la playa y de pescar. ¡Qué buena vida, boludo! Pescando el SD. Este joven, Lebón, también 78, 79, esto, 78 de la playa. Mirá la carita del chabón. Mirá, zarpado el cuello, Lebón, ahí, ¿eh? ¿Tiene arito? Sí, tiene arito. Pacha. Ahí está, mirá. Allá. El cuellito, ¿verdad? En medio de las nuestras. Sí, 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 somos hombres. Cuelleros, cuelleros. Qué bueno. Bueno, este tema siempre lo siguió tocando Lebón y lo siguió tocando Charlie. Siempre quedó este tema. Haciendo como que actúa, amor. Sí. La ciencia, este la siente, la siente. Y Aznar era muy pendejo ahí, ¿no? Tenía 19, 20 y a la vez era muy capo, muy académico, muy yacero. Después también yéndose a Boston a estudiar. Incluso deja Seru Girán y deja a la banda por irse a estudiar. Imagínate qué nerd tenés que hacer para decirle. No, no, necesito estudiar más, mejorar más. Y le manda a todos a mierda. No, pero aparte, o sea, le salió bárbaro porque estuvo en un bandón, se va a estudiar, vuelve a hacer una carrera solista de puta madre. O sea, realmente le cerró por todos lados. Es verdad, eso no hay duda que Seru se separa por, no hay mucha vuelta, que se separa por... Se separa por Aznar. Por Aznar. Y ponía un puesto a otro, pensaba en otro, pero era un tipo que tenía que ser bajista y teclaíste a la vez porque Aznar metía unas teclas. Era como, necesitaban dos músicos para reemplazar a uno, imagínate el nivel de talento de cosas. Pero Seru es como la banda popular de Charlie, más que la máquina, mirá. Fretless. Tirate un solo, Pedro, mirá. Uy, la puta madre. El bigotito que tiene. No, mirá, era un bebé. Imagínate tener 19, 20 años y estar tocando con Charlie. Bueno, después a José Luis Fernández se lo bajiste a la máquina, tiene 16 también. Y le pasó lo mismo, era como un tipo más grande. Se ve que buscaba así como jóvenes promesas. Espectacular. Ah, qué lindo. Can de Cancina. Sí. Y en la batería de Oscar Moro, que venían los gatos, una bestia también. Ahora viene el solo de él, como que se dividen los solos ahora, mirá. Qué jóvenes. Qué facha Charlie ahí. Las lanas largas. En la época que ellos estaban exiliados en Brasil, también cayó Fito, ¿no? En ese momento. Fito era muy chiquito, no tengo registro. Por ahí, por ahí. En el 78 era chiquito, tenía 15 años, por eso digo. Claro. Pero debe ser otra cosa de Brasil que sí, que estuvo. Claro. Y ahí ya Charlie estaba más entrando en los rockstar, en por ahí más. Cerú y más bardero, sí. Claro. Rompela. Tiene un par de temas que se paran el piano, ya en Cerú Girán, la última etapa, en el 82, en los obras. Se va un poco despojando y viene ese Charlie quilombero que explota en los 90 igual. Ahí está. En los 80 está el que se baja los pantalones, hay un par de cositas. Muy acorde a la situación del país, digamos. Como explotó en los 90. Los 90 explotan, el Charlie Trash y los aerosoles, las paredes con aerosoles, el Charlie que junta sus bandas, el Charlie que saca mucho, el Charlie Sanomor, el que mucho compilado, mucho esto, bueno, esto es de 2004. Vos estuviste ahí, ¿no? Sí, tremendo esto. Ahí se ve, ya está Nico, ahí lo se ve, ya está Nico. Yo me he buscado, te juro, pero no. Está empañada la cámara, es buenísimo. No, yo voy a escupar, es buenísimo. Qué lindo. Bueno, entonces si se para. Engancha. Y engancha más la letra, mirá, mirá. Mirá. Cualquiera. No se suspende por lluvia. El que compone la canta como quiera, mirá esta. Estaba muy en una, Charlie. El tema es quiero ser, quiero ver, quiero entrar, ¿no? Y ahí tiro, quiero ser, vas a entrar, ya fue, ya fue. Uy, un poquito de culo. Epa. ¿Quién no le dio una nalga a Charlie? Sí, es el culo más conocido de Argentina, digamos. Totalmente. Es un privilegio verle el hortelano a Charlie, che. Mirá, Luis Pandini también estuvo ahí. Mirá, Luis Pandini. ¿Cuánto pesaba Charlie acá? ¿Qué se juegan? ¿40 kilos? ¿Cuánto pesa? 50 con todas las pobres. Peso pluma. No tengo balanza, pero no llega a 50. Mirá, CTI, CTI, publicitando, publicitando, Mastercard. CTI. CTI. El ringtone, ¿no? Volvemos a el ringtone. Pim, 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 pim. Polifónicos. Es antifac que tenía ahí. Sí, sí, se gritaba. Acá los bardea, creo. Sí, regula. Y da toda la chupada. Valtá, valtá. Eso le cayó uno. Y estaba ahí, uno. ¿Cuántas querías chuparse una verga? Los plomos se querían matar. Los plomos de Charlie hacían deporte extremo. Mirá, este es el rolingo. Mirá, este es el rolingo de 2004. Mirá. El bomb. ¿Ese es el bomba, boludo? Para ir a abrir. ¿Vos cuántos años tenías ahí? 19. Ahí se tira al piso. Se tira acá al costado. Yo tenía 19 y escribí en una revista Under que se llamaba Desde Abajo. Y yo tenía mi anotador en papel. Me acuerdo, se me mojó todo. Era imposible cubrir, ya me anotaba los temas que tocaba y las frases que decía Charlie. Para después escribir la crónica. Y después con todo mojado tenía que acordármela. Me fui pensando en el orden de los temas, todo, porque todavía no había como esas páginas como hay ahora. Claro. Cellist.fm que tiene la lista de temas, ¿viste? Claro. Era, era. No estaban las notas del celu, claro. Nada, el celu o no tenía o tenía uno choto, el de la viborita, digamos. Sí. No queda mil cien. Mirá, mirá, sigue, sí. Sí, Charlie, dale, bájate todo. Lo loco es que él, yo creo que es uno de los únicos artistas que realmente puede hacer eso arriba de un escenario y nadie lo va a bardear. Y no queda como pelotudo. Claro. Sí, es él. Es Charlie siendo Charlie y, bueno, respecto. Ahí estoy yo, yo soy ese. Ahí está, ahí subido. El brazalete lo mantiene, mirá. El brazalete. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Jimmy, el modelo oficial del programa, que lo vio a Charlie el lunes. Lo vio. Tremendo. Lo cruzó. Bueno, para eso. Yo le mandé mi libro y me mandaron una foto de él con el libro. Me dejé que por favor no la posté ni la subo ni nada y es para, que es lo peor que te pueden hacer un día en estos tiempos. Claro, boludo, la quiero mostrar. Mandarte una foto emocionante y no poder, por respeto y coso. Imprimila y por él. La prima la ponga a mí. La heladera. La heladera es buena. Para vos. Está Charlie leyendo un libro, me parece lo más loco que puedo. Qué hermoso. Lo más que me podía aspirar con un libro de Charlie, que el tipo lo tenga ahí, que lo reciba, que lo eje, no sé, diga, qué poronga es esto. Eso ya es un halago y lo revolea, viste. Bueno, se separa a Serú por perdonar la puta madre, pendejo de mierda. Todo el mundo lo odia, ché, Pedro, dale. Es un palo de mierda, te vas a vos, te vas a vos. Y arranca el Charlie Trilogía, yendo a la cama al living. Claro, uf. Clic Modernos y Piano Bar, uno por año, 82, 83, 84, todo buenísimo. Amigo, ¿quién tiene esa suerte, esa racha? Solamente él en esa época. Lo presentan Ferro, el primer disco, que es el primer artista argentino que llena un estadio Ferro en el 82. También un gran, gran logro. Clic Modernos graba en Nueva York, también súper moderno, más electrónico. Fue un flash. Uy, qué lindo eso, eh. Fue como ahora Paco, Moroso y Catriel, que fue a Miami. Hizo el Tiny Desk. Bueno, el Unplugged de Charlie es el Tiny Desk de Charlie, obviamente. Después llegaremos a los 90, pero... El mejor. El de Charlie está bonita, el rubio. El Cobain, el Charlie Cobain. Con Charlie Cobain. Y el que va con Juanse y Papo. También. El de ratones. O sea, Juanse dijo, voy a juntar a Charlie y Papo. No, no da, amigo. Se te va a pinchar todo el Unplugged. Es como juntar a tu familia gorila y peronista en una Navidad. Totalmente. Tipo, explota todo, no hagas. Amigo, no, no, no hagas. Los 80 son gloriosos, los de Charlie son insuperables. Nadie tiene una carrera tan buena en todo un disco por año. Sabe el 85, saca un disco por año. Después parte de la religión, que tiene Rezo por Voz, el tema con Spinetta, medio frustrado porque quería hacer un disco junto, que no funcionó. Igual que lo de Papo, también chocaban, o por lo menos eran muy grosos los dos. Para mí era como una pila con dos positivos de cada lado, ¿viste? No se puede. No se pudo. Charly, Spinetta. ¿Sabes cuánto se intentó eso? Si se intentó bastante, Walt Dock. Ahí debemos, ahí como nos debemos, Rezo por Voz es un poco de los dos. De hecho, se nota un poco la letra cuando es más de Spinetta y por ahí la intro es más de Charly. El de la película en el androide también, el tema ese que está... Spinetta termina admitiendo en una nota que era... Que no podían. Que era por él. Y si no, fue una cosa mía, como... Sí, puede ser. Como que... Es que en ese duelo de Egos o lo que sea, yo creo que Spinetta se baja. Sí. El otro la mantiene a full. Claro. Y por ahí Spinetta no quería seguirlo o estar como muy atrás de eso. Era más de las energías, Spinetta. Obvio, sí. No la sintió, no la sintió. Más esotérico. Quizás cuidó más la amistad y como fue. Exactamente. De hecho, dice más o menos eso y es bastante increíble. Pero quedó Rezo por Vos, quedó la película en el androide que en el disco nuevo de Charly la regrabó, metió de vuelta la voz de Spinetta desde el cielo. Es una locura, medio fantasmal. Quedaron un par de temitas. Hablando de tu corazón, también había una versión en inglés que la hacían juntos. Otro temazo. Pero bueno, queda ese trunco. Y después, siguiendo los 80, parte de religión, bueno, que tiene ese tema. Cómo conseguir chicas, otro discaso. Y filosofía barata y zapatos de goma. Mi 990 que tiene el himno nacional, que al día de hoy suenan las radios en algunos lugares, a las 12 todavía se sigue sonando. Fue polémico también porque era como que Bardiabo ofendía a los signos patrios, según los fachos. Por hacerlo rock. Sí, el timón salió de la melancolía, ¿no? Exactamente. Ah, qué timón. Sí, entonces el Charly 280 para mí es tremendo. Es como el más explosivo. Es insuperable. Es muy creativo. Los 90, más trash. Hay compilados, hay discos en vivo, está el unplugged del Tiny Desk de Charly, junta a Cerujirán, junta a Sui, no junta a La Máquina, junta a todas las bandas, menos a La Máquina. No. Yo le pregunté a los músicos para mi libro, dije, che, ¿qué onda? Me dijeron, sí, hubo unos intententos, pero estaba re loco Charly y era muy difícil. Ahí ya estaba en una Charly. Sí, aparte de volver a tocar esos temas de la máquina, que son largos y son como aberínticos, era muy difícil juntar. El de los 90 es ese caótico, que tiene sus cosas. Hay gente que empezó a escuchar a Charly en los 90 y se queda con ese y le parece aburrido. El de los 80, pone L, pero le gusta ese salvajismo. Claro. Cada uno tiene la su puerta de entrada, ¿no?, de Charly, según la época que se metió. Sí, sí, sí. Y Nico, ¿cómo ordenaste todo este quilombo de tantos acontecimientos para armar un libro? ¿Cómo lo armás eso? ¿Vas uniendo las partes? Sí, mi libro es La Máquina de Cercájaros, que lo escribí porque hay muchos libros de Charly. Yo tengo como 30, 30 años. Tengo un rincón en mi pared que vieron, hay un rincón que es un libro de Charly, así. Tengo 30 libros. Y no había mucho de la máquina. No había mucho porque duró poco, por lo que dijimos, solamente dos años, no se sabía mucho. Me meterme con algo que se sepa poco de Charly, porque ya está todo tan conocido que dije, vamos con eso. Hay libros de Seru Girán, hay un libro de Sui, hay libros de Solista, obviamente. Entonces fui a reconstruir esa historia casi día por día, mes por mes, leer los diarios, laburo de hemeroteca de revolver diarios del 76, del 77, ver las noticias del 76, eran igual que ahora, privatizaciones, educación, era toda una garcha, igual que ahora, FMI, era lo mismo. Lo mismo. Y de hecho las puse en el libro, dije, ¿cómo contextualizo y ponía las noticias? Era, privatizan la TV pública, Martínez de Oz, era como, uy, lo mismo. Misma, misma, misma garcha que ahora. Qué locura. Pero así funciona. Entonces lo fui llamando así, entrevistando a los músicos y también a gente allegada, periodistas, fotógrafos, productores que estuvo ahí, que los vieron en vivo. Hablé con gente de otras ciudades, porque ellos hicieron mucha girita por el interior, hicieron Corro de Rosario como grandes, pero también hicieron Marco Juárez, Carcarañá, Cañada de Gómez. Entonces yo googleaba esas ciudades y le escribía a los diarios, a las radios, a las disquerías, diciendo, che, si conoces a alguien que vio a la máquina de hacer pájaros en el 77. Bien periodístico todo. Qué laburazo. Soy de gráfica, soy laburo de raso, digamos, de vieja escuela, hormiga, y eso, rellamo, escribo, muchos escaneos de diario, llamaba a redacciones a ver si me podían mandar el archivo de la Gaceta de Tucumán, un recortecito así de la máquina, y lo conseguí, y eso lo puse en el libro, como unas joyitas. Hablaste con Basta Rica? Con todos, Ale. Menudo con Charlie, que no quería molestarlo mucho por tema de salud. ¿Basta Rica venía de los abuelos? No, después de los abuelos, en los 80. Ah, después fueron los abuelos. De hecho es más conocido por los abuelos. Claro, por eso. Compuso temas para los abuelos, compuso No se desesperen. Claro, sí, sí. Tiene sus temas, después hizo Solita, Cucarachón, tuvo su tema judicial justamente. Claro. Después tuvo un quilombo tremendo, ¿no? Por tenencia, por eso tuvo su caso, y fue un caso emblemático, de que en la justicia los estudiantes de Derecho hoy en día lo estudian. Mirá. A través de yo, Estefanolo, que fue el abogado. Ese es otro documental en el que trabajé, es otra vez de mis proyectos, pero Basta Rica tuvo ese problemazo. Un quilombazo. Después hizo Solita, tuvo los Basterricolas, después tuvo una banda con gente de la máquina, se fue como... ¿Llegó a estar preso a Basta Rica? Sí. ¿Cuántos años estuvo? Dos. Dos años preso. Por tenencia de cocaína, en la casa. De cocaína, sí, una boludeza. O porro, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá vos. En el 85, 86. Otras épocas. Claro. Pero eso, los de la máquina, que uno fue por su lado, Celú también, siempre quedó esa diáspora de todos talentosos alrededor suyo, ¿no? A veces se juntan. Sí, sí. A veces los volví a juntar. Qué grande Basta Rica. Mi solo favorito de guitarra en el mundo es... ¿Tos mueve los abuelos? No se desesperen. Sí, soy muy bien de los abuelos. Ese solo de no se desesperen, es tremendo. Acá suena seguido este tema. Sí, sí, te pones. Todos los que conozco son fan de los abuelos de la nada, que yo también soy, son como muy tipazos todos. Como que les gusta mucho eso. Miguel Abuelo, la poesía, como el flash, ¿no? Como... Mirá, ahí está. Uy, las abuelas son... Creo que son una banda favorita argentina. Ah, mirá. Con razón te tirése la garra. Sí, sí. Bueno, Basta Rica es un grosso. Sí. Melingo, Calamaro, todas esas bandas increíbles. También Dream Team, tremendo los abuelos. Vamos a hacer ese libro, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, Charly, entonces, el libro, ¿cómo lo podemos conseguir? Están todas las librerías, las de nombre, las de cadena y las del barrio independiente. Y también está en la página de Gourmet Musical. Ahí está la tapa. Charly, el reo progresivo de la dictadura. La tapa la hizo Manu Manso, un autor ilustrador de Córdoba, que le mandó un mensaje diciendo, quiero que me haga la tapa. No nos conocíamos. Le dije, me encanta lo que haces. Mirá el detalle que tiene la sombra. Me emboloco el pelito y todo. Me emboloco. Qué lindo, güey. Me lo quiero tatuar. Yo no tengo tatuajes, pero dije esto, esto. En la espalda directo, ahí grande, ¿eh? Es ahí. Estás viendo como jugador, como bien cabeza. Claro, claro. El león, un león. Toda la cara. Che, te preguntaba mucho de Charly, pero poco de vos. Me copa mucho tu mundito que tenés en la cabeza. O sea, tenés mucha data. ¿Cómo es que surge este amor por la música en tu vida? O sea, realmente es... Empecé con el periodismo a los 16 y ya pasé los 20 años. Ya di clases, tuve etapa Under, de revistitas Under. Tuve etapa de suplementos, sí, de la Rolling, como más mainstream. Tuve etapa de libros. Este es mi sexto libro y cada vez estoy como más aceitado para conseguir los contactos, para buscar y para revolver los diarios, como te decía. Y después tengo etapa de videos en Instagram, en YouTube, de hacer contenido. Podcast, que me divierto también porque es distinto a hacer un libro. Es otra onda, es pasar audios, videos, recortecitos, hacer un lindo guión, como hay por acá. Sí. Unas buenas cosas. Una buena grilla. La verdad que eso, siempre fui como adaptándome a las cosas que iban apareciendo. ¿Y en tu casa se escuchaba mucha música? No, poco. No son muy rockeros en mi casa. Mirá. Quizás por eso me metí. Me metí más con... Entré por el punk, de hecho. ¿O el punk? Pues sí. ¿Qué banda? Ataque 77, Los Ramones, Pistol, The Clash, Dos Minutos, Flema. ¡Fan People! ¡Fan People, obvio! Tenía tachas, tenía parches, iba a La Buena Street, me comí, iba a Cemento. Saqué el libro de Cemento porque iba a Cemento en mis menores shows. Pues curtía mucho eso. ¡Fan People es verdad! ¡Fan People te forma aparte de formación sentimental, política, sexual, todo! ¡Fan People te repartían forros en los... Te enseñaban cómo ponerte los forros. Mirá. A los 15 años era un flyero. Hay un documental de Clash espectacular. Sí, o de Joe Stramer. Ese. Sí, el futuro no está escrito. ¡Buenísimo! Siempre fui como de chupar data, después terminé siendo profesor también en TEA, en Hawaii, así que fui también a transmitirla. Está buenísimo. Y soy eso, soy muy de laburar, decías, soldado raso, ir a las fuentes, nada de... Nada de tirasio por el datito medio random en YouTube, ni soy muy amarillista, ni muy baitero. Soy bastante anti-bite, ¿no? Claro. ¿Qué se dijo de Charlie García? Los chismes, ¿no? Parece que Charlie García tal cosa soy bastante anti eso. Claro, está bueno. Yo te quería preguntar antes de ir a la carta astral de... ¿Inventaste vos? Sí. La carta astral de... Está bueno. ¿Cómo se hizo? Ahora vamos con eso. La carta astral de Charlie, ¿no? El horóscopo. El horóscopo de Charlie. Te quería preguntar sobre Cassandra Lange. Sí. ¿Qué es esa etapa de...? Los 90, 95. Los 90 como que Charlie hace un alter ego, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Porque su madre era Cassandra, era Lange y se empieza a bautizar como Lange, incluso. Claro. Y tiene uno... Saca muchos covers, covers en inglés, saca... Estaba en Llamas cuando me acosté, que es un gran título. Pero ese es de Charlie también, bastante fisura de la época de Xenomor, de los aerosoles. Como que sacó un disco de... Y manejable. Que les cambia el nombre. Sí. Como si fuera una chica, un disco de Charlie. Como a lo Bowie, digamos, jugando en personajes. Con autónimo. Y está el tema del nuevo disco, Te Recuerdo Invierno. Sí, es verdad, viene de ahí. Yo lo escuché en el nuevo disco, La Lógica del Escorpión, Te Recuerdo Invierno. Temas, dije, ¿qué temas? Uno de los que más me gustó. Lo buscaste y era viejo. No, me lo recomendó Spotify. Ahí va. Dije, che, este tema lo conozco. ¿Quién es Cassandra Lange? Che, canta igual que Charlie. Es que el escorpión tiene también temas de su género. Tiene Juan Represión. Juan Represión, sí. Tiene varios autorefritos que dentro de su carrera está bueno. Como que es una antología de su vida. O cositas también. Hermoso. Como guiños. Que guiños haga temas suyos. Un tema de Lennon también en castellano. Mirando las ruedas. Que ya lo había hecho también en Kid Hill. Como Watching the Wheels. Bien. Bueno, vamos con el invento de Nicolás Igarzabal. Vamos. Él tiene ahí algo que puede dar mucha guita. Y si nos asociamos, nos hablamos bien. Ah, papá. Mirá. Ok, me interpela. Hay que hacer un buen... No, no importa. Vamos a ver. Que mi teoría es que como estamos marcados por el año de nacimiento, nuestra personalidad, nuestro año de nacimiento está marcado por qué disco salió de Charlie en ese año de tu vida. Ah, de cero. Entonces le iba preguntando a la gente de qué año era. Yo soy el 85. El 85 no salió ningún disco de Charlie. La puta madre. Entonces me cagó un poco el chiste y digo, no tengo nada, estoy vacío, justamente tengo una crisis existencial, no tengo un disco que me marque. Pero no sé qué año son ustedes. Y yo soy 97. 97, Alta Fidelidad, Mercedes Sosa y Charlie. Mirá qué encuentro. A ver, tirame una data. Alta Fidelidad es un disco de Mercedes Sosa y Charlie tocando tema de Charlie juntos. En la etapa están como juntándose las manos. O sea, los dos grosos del país, básicamente. Los dos están en tu año. Imagínate, tenés las dos cosas. Hay tema de... Ahí estamos. La calle de tierra y el cemento. Es que mi viejo vivía entre el Común y Corrientes. Folclore y rock. Ahí tenés. Mirá, me ven la negra cantando el tema de Charlie. Cómo le quedaban. Es impresionante. Qué linda la negra. Cuando cantaba, cuando me empieza a quedar solo, también me parecía impresionante. Se amaban ellos, ¿no? Tenía una relación. A Charlie la respetaba mucho. Le decía, la general. La generala le decía. Con ella era como súper sumiso. Era como la única que la respetaba que le tiraba como esto. ¿Qué otros años tenemos? 96. 96 es de Zinomore. Zinomore, el disco tra... Ahí empieza como el quilombo de Charlie empieza ahí. Así que no sé, tu personalidad, si tenés Caos ahí. Y ahí... Caos y creación. Soy un poquito Zinomore. Caos y creación, puede ser. Caos and creation. Acá preguntan 94. Vamos con Juan Pio. La hija de la lágrima. Drama, drama. Bajonazo. Hijo o hija de la lágrima. Bajonazo. ¿Vos? 62. Mentira. 88. 88, ninguno también. Es parte de la religión 87, 89... O sea, es un vacío. Un vacío. Puede ser un misterio igual, ¿eh? Puede ser un misterio. No hay... Pero sí me acuerdo que en primer grado con los Tok Tok... Lo hablábamos otra vez. Se cantaba mucho el fantasma de Canterville. Sí. Tocando con los Tok Tok. Qué lindo instrumento Tok Tok, ¿no? Era cuando no sabías tocar nada tocabas eso. Sí. En el 88 salió solamente una banda sonido de la película Lo que vendrá, que actuó también Charlie. Así que si tenés algo de cine, estás por ahí. Y un actor de la concha de su madre. Ahí está, ahí lo tenemos. El aguantadero. Aprovecha, la concha que esto es... 99. Ahí tiran 83. 99, Demasiado Ego, es el disco grabado en vivo de Charlie, es un quilombo también. O sea, Ego total. No sé si hay mucho Ego ahí, pero demasiado. Se armó la timba, ¿eh? Ahí tiene 83, que es Click Modernos. Por ahí es una persona movida, que baila... ¡Está muy bueno! ...inquieto, 83. Y 86 salió Tango. No sé si es una persona Martín de La Plata, LP, si es de Tanguero, pero... Con Sandro, ¿no? 95. ¿Eso es con Sandro? Eso es Tango 4, pero en la 86 es Tango 0, Tango Azeca. Tango 4 con Pedro Aznar, ¿no? Con Pedro Aznar y Tango 1 también. Que hay una anécdota muy linda, que la leí en el libro, que va a grabar Sandro y dice que Charlie y... ¿Con quién estaban en esa época? Cantan Romper Todo, eh... Charlie, Sandro y... Pedro. Y estaban re cagados, como que... Rompan todo, canta. Le da como mucha cosa, ¿verdad? ¿En serio? Estaban ahí como... Y entra y dijo como... Che, loco, era una buena, re buena banda, ¿eh? Y cuando lo estaban por acompañar a la puerta, tenían que hablarlo de la guita, ¿viste? No sabían cómo decirle. ¿Cuánto le pagás a Sandro? Claro. Y Pedro, como que los dos le dicen... Che, Roberto, lo de la... Y no lo deja terminar ese... Negrito, no te preocupes, yo esto no lo hago por la guita. ¡Qué nada! Es eso, brudo, eso es. Ahí Miku preguntó, 95, Nico. 95 está Cassandra... Estaba en llamas cuando me acosté. No sé si hablamos de persona fogosa. O prendida fuego de cosas, de sobrepasada. Pero estaba en llamas cuando me acosté. Ahí está, Miku. Cassandra Lange, también. También. Mirá. Ahí escuchamos, mirá. Uy, se pinchó. ¿Qué es esto? Esploto. ¿Villis? Una confusión. Fuerte el aplauso para Nico. Ahora, Nico, hoy te imagino hasta las 6 de la mañana yendo a todos los medios. ¿Qué te queda ahora? ¿Qué te queda ahora? ¿Y de dónde venís? Presento mi libro de Olga. De Olga. A la mañana. Presento mi libro en el Jenny de Palermo. Paso el aviso, porque aún no está en Palermo. Por supuesto. En Borges al 2008. Buen año 2008. Borges 2008. ¿A qué hora? Presento mi libro a las 19 horas con Sergio Marchi, que tiene su libro también histórico No digas nada. Que lo viene actualizando cada 10 años y poniéndole cosas nuevas. Decile a Sergio Marchi que una vez yo hice un curso con él de rock. ¿En Artilaria? No, en Escobar. Ahí va. Y yo le di mi disco de Los Ñoquis, que era mi banda. Los Ñoquis, buen nombre. Y lo primero que me dice es qué tapa de mierda. Está re buena la tapa. Pero hay discos buenos con tapas de mierda muy famosos. Sí. Pero le quedó. Te dijo algo. No era, eran los Ñoquis en la pieta. Y yo falté al taller. Era Ñoquis en la pieta. Sí. Mostrala, esperame la tapa. ¿Tengo tú? Funca o no funca, sí. A ver qué opinás. Quiero ver, dale. Y él me dice, ¿qué es esta tapa? No funciona nada. Esta no funciona. Yo era un chiquillo. Todo así. Y no fui al curso porque, no sé, y tampoco no quería verlo más, Sergio Marchi. Te calentaste. Y él grababa las clases y después dijo, che, yo no estaba. Dijo, che, díganle al flaco que escuché el disco. Y está. Bien. Estuvo muy bueno, la verdad, me gustó y algo. También cantaba igual, también cantaba. Es baterista Marchi aparte, por eso se fijó mucho. Claro, sí. Pero hoy en día las tapas no me importan, viste, ya. Hacen una fotito de Spotify, así que podés por ahí. Hay gente boteando hoy en día. ¿Boteando? Sí, hoy las tapas de disco son gente boteando. Casi en oxígeno, es un JPG chiquitito. Las tapas ya no existen. Todo photoshoppeado. Pero mira ver a las ñoquis, dale. ¿Se consigue la tapa? Ahí la estamos buscando. La guardiamos en vivo, aunque sea como mapa. Fue todo un proceso hacer esa tapa. Sí, me imagino, ¿qué? Porque tiramos los ñoquis con salsa de la pileta de un amigo. Pero al toque estaba prendido para limpiarla, para sacar la salsa, para que no se expanda en la pileta. Ah, mirá. Y los ñoquis quedaron todos blanquitos ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, mirá. Che, muy buena. ¿Qué esperas? La temporada se pierde el negro con el azul se pierde. Lo otro está bueno, sí. Es tu mano, ¿no? La pileta, muy fondo de pileta, buenísimas. Me da verano, playa. ¿Y qué estilo hacen? ¿Qué hacían? Esto. Teníamos 17 años. Medio abuelos, ¿eh? Medio fanqueados. Sí, claro. Ahí está, está buena, boludo, mirá. Va, bonito, brazo. Qué laburazo, laburazo. Decíle, decíle. Mándale esto, decíle. Hoy lo veo, hoy lo veo, le digo. Decíle. Lo vamos a invitar un día, que le pasa el aire. Y Nico, ¿y ahora estás con algo? Porque imagina, después de hacer un libro, tanto trabajo, hay como un vacío, tenés ganas de descansar un poco, de tenés otro libro en mente. Tengo carpetas de algunas cosas. Tengo uno terminado en Nirvana, que le pedí a Sergio Marchi que me haga el prólogo justamente porque él vio a Nirvana y entrevistó a Kurt Cobain y tengo la remera justamente acá. No le guste la tapa del libro. Espero que le guste la tapa del libro. Pero es de Nirvana en Argentina, de la influencia, acá tocaron en Vélez en el 92 y fue famoso el show. Y está el mito de que le robaron un tema a los brujos, una banda de soporte que la gente la trató mal, pasó de todo. Mirá. Entonces yo reconstruyo un poco eso, pero también la influencia de la banda, de bandas de acá, que es un país bastante nirvanero. De hecho, el logo este lo veo, después de la lengua y los Stone y los Ramones, en Buenos Aires, por lo menos veo mucho, es mucho el ojito amarillo. Espero que hay gente que sepa que es de Nirvana. Mucha gente no. Espero que sepan. Se compran la remera porque queda lindo y... ¿Nada? Sí, sí. Pero bueno, Cobain me parece que es una figura de así de los 90, un tipo muy importante que revolucionó el rock a nivel guitarra, volver un poco a las bases, un rock así cancionero. El Amplague, de hecho, demuestra que es una banda de muy buenas canciones. Charlie después se tenía el pelo por él, el pelo rubio, en homenaje a él. Me tení por vos, sería. Y tocó El Amplague también como unos meses después de él, incluso. Así que siguió ese caminito. Es un tipo que admiraba y que contaba que cuando escuchó Nevermind, Charlie no podía pasar el tema a tres porque sentía que era muy bueno y que le iba a empezar a robar. Y lo dice Charlie, que no habla muy bien en general de otras personas, de otros colegas. Menos de alguien majón, ¿qué? Bueno, así que atento a las redes de Nicolás y Garzábal para los próximos libros. Y compren este, La Máquina de Hacer Pájaros. Un regalazo para fin de año, es un buen regalito. El libro es... Siempre es lindo tener un librito en la mochila. Sí, sí, sí. Lindo regalo un libro. Gracias, Nico. A ustedes. Por favor, un placer inconmensurable. Vamos a una pequeña pausa y ya están los estudios mayores de Red 107.3. ¿O no llegó? No llegó. ¿Qué? Hoy viene el electricista místico, Juan Xiet. Lo conozco a los ciclopoesías, al Pache y demás. Ah, ¿sí lo conozco? Ah, mirá. Hoy viene Juan Xiet, el electricista místico. Llévatelo. Se ríe. Ja, ja, ja.